A ver, a ver, a ver, a ver, a cocos, ¿no? Buenas noches, víctimas del orgasmo. ¡Hombre, buenísimo! ¡Guarro, ¿cómo está? Pues muy bien. Estoy muy contento porque en Jaén me han dedicado un pueblo... ¿Ah, sí? Muy bien. ¡Guarroman! Supongo que nos lleva para explicarnos uno de sus relatos, ¿no? Así es, Javier. No sin antes saludar a mi amiga Sandra Casas. Hoy os traigo un exquisito relato sobre algo que me sucedió en las últimas elecciones. Una historia, como siempre, increíble. Pues venga, maestro, ya no me resisto. Ya no opongo resistencia porque veo que hace rato que hay gente que dice que salga ya el maestro Guarro. Le esperan, ¿eh? La gente le quiere, maestro. Así me gusta. ¡Dale, chicha! Todo empezó en las últimas elecciones generales. Era domingo y yo estaba de resaca. Ya sabéis, ir a votar sin resaca no es votar. Me desperté, comí y volví a la cama. Pero cuando desperté de mi siesta apenas quedaba tiempo para ir a ejercer mi derecho a voto. Los colegios electorales cerraban en menos de una hora. Así que me puse lo primero que encontré por casa. Corrijo, lo primero que al oler no me causará náuseas. Me costó, todo se ha dicho, y me dirigía a mi antiguo colegio, ahora escuela de adultos y centro de reunión de alcohólicos anónimos. Pronto me asaltaron un par de representantes de los partidos políticos, de esos que están ahí para acabar de convencer a los votantes dudosos y engatusar a viejas dándoles caramelos para la tos y globos para sus nietos. Las señoras ancianas, quiere decir. Efectivamente, la verdad es que yo aún no había decidido mi voto, Chavis. Lástima que por aquel entonces no se presentara nada la presidencia del país, ni José Manicas, ni el señor Euro. Me deshice de aquellos buitres como pude y me dirigí hacia mi mesa. Y entonces, en aquel mismo instante, sentada frente a la urna, al lado del panadero del barrio y la vecina del quinto, ¡la vi! Era bajita, apenas llegaba a tocar con los pies al suelo. Era morena y tenía los dientes torcidos, tenía el pelo grasiento y casposo, tenía el culo como un saco de doxeo, grande, duro y lleno de bollos. Tenía barba de tres días, llevaba gafas con más cristal que una rave y se llamaba Patricia, aunque en el barrio era conocida como Putricia. Putricia, hombre, por favor. La verdad es que era poco apetecible y era una jugada arriesgada. Por un momento pensé en dejarlo correr y sacarme brillo yo mismo en casa. Pero aquel día todo se basaba en las elecciones y yo hice la mía. Tirármela como fuere. Me acerqué lentamente hacia mi mesa, hacia la mesa, mientras me relamía un dedo, viciosa y lastivamente, y cuando la tenía a escasos dos metros dije, perdonen, es que es la primera vez que voto, ¿podrían ayudarme? A mis 56 años era algo difícil de creer, pero a Putricia le iba a la marcha, y aunque era una mujer de pocas palabras, no dudó en ayudarme. Me acompañó, me dio un sobre y me dijo, puedes meterte en una de las cabinas e introducir tu voto en el sobre. A lo que yo le contesté, ¿y por qué no nos introducimos los dos en la cabina y te la meto sobre los votos? Mientras la cogía a la mano y se la llevaba a mi paquete, podría haber gritado o huido, pero oportunidades como aquella no se le presentaban todos los días, normal, con aquella cara. Así que no lo dudó en acompañarme, aquel minúsculo habitáculo tapado a duras penas con una roída cortina. Me recordaba las cabinas de los sex shops, pero sin kleenex. Empezamos a pagarnos con pasión, Dios santo, tenía más barba que yo, me dejó la barbilla en carne viva y sabía a callos y puros. Era repugnante. Así que empecé a hacer palanca fuertemente hacia abajo en su cabeza para que se dirigiera a zonas más íntimas de mi anatomía. Pero no fue nada fácil. Ella se resistía, así que me harté de aquella pantomima, le subí la falda y le aparté la faja para descubrir algo que parecía clínicamente muerto hacía años por el olor. Aún así, re-jur-re-urgité con fuerza. Toma ya, escupí sobre aquello, me santifiqué como un torero en la plaza, va por ustedes y para adentro, Romerales. Mientras la embestía con furia, ella seguía intentando besarme, así que cogí unos cuantos sobres de voto, se los metí en la boca y la empidoné con más fuerza aún. Aquella minúscula cabina a duras penas podía resistir mis embestidas y su rollizo cuerpo. Así que cedió y acabamos en la cabina de al lado aplastando a un jubilado. Pero yo no podía parar, estaba un fire. La llevé hasta la mesa, ante la aterrada mirada de los allí presentes, le puse la urna por sombrero, cogí todos los sobres y los tiré al aire como si fueran cartas de un concurso de la tele. ¡Qué maravilla! Y así, recordando cómo lo hacía Paula Vázquez en el Euromillón, mientras me tiraba aquel auténtico cranco, llegué al orgasmo. Rápidamente salí de aquel colegio sin poder ejercer mi derecho a voto, mientras Putricia intentaba sacarse la urna de la cabeza y el anciano aplastado gritaba pidiendo una ambulancia. Menuda tarde, menudo polvo. Gracias, elecciones generales. Gracias, Putricia. Gracias, maestro. A ti, Xavi. Que ya no respeta nada, eh. Ni el votar, macho. Hay que votar, Xavi. Bueno, dale recuerdos a Euro, que sé que lo tendrá ahí con usted, ¿no? Pero encima de ella. Sí, está por aquí. ¡Désamelo! ¡Xavi! ¡Euro! ¡Xavi, Xavi! ¿Qué pasa, Euro? ¡Dé un euro, Xavi! No, ¿qué te ha dado un eurito el maestro guarro? Xavi, cuando te veas te da un beso bien dado, Xavi. ¿Qué está ahí con el maestro, no? Me pide besos, maestro. Me pide besos, ¿eh? Euro, por la encuesta que hemos hecho, parece que podría ganar este domingo las elecciones generales, ¿eh? Me toco las pelotas y me da un euro. ¿Cómo? ¿Que podría ganar las elecciones generales? Me da un euro, Xavi. Adiós, adiós, maestro. Adiós, euro. ¿Quieres volver a escuchar algún momento del programa?